El amor al prójimo y el valor del altruismo se ve reflejado en cada actividad realizada por la fundación Una Luz de Esperanza. La entrega de canasta básica familiar es una de ellas, con la cual se ha llegado a muchas familias de escasos recursos en Anamorós y sus alrededores, siendo esta acción una ayuda significativa para quienes lo reciben, ya que colaboran para su sustento diario, y que con una sonrisa en el rostro y de manera humilde agradecen este gesto de amor. Gracias por ver el video. Y desde este lugar, como testigo de lo realizado, agradecemos en nombre del coordinador y de las personas beneficiadas a quienes lo hacen posible, al fundador, a la directiva Iglesia Canaán, a su pastor y miembros en general, de igual manera a los patrocinadores que conforman la gran familia de la fundación Una Luz de Esperanza. Recuerden que ya lo dijo Cristo, hay más bendición en dar que en recibir.